Bienvenidos a este webinario en donde vamos a hablar de los tres pilares de la conciencia. Como sabéis, es el segundo de tres webinarios dedicados a cómo gestionar nuestra mente en periodos de crisis. Como digo, en el primer webinario nos dedicamos a observar y a explicar cómo funciona la mente y a mí me gustaría repasar un poquito esos puntos. Lo que decíamos en el primer webinario principalmente era que la mente es una herramienta que tenemos a nuestra disposición, como lo es el cuerpo y como lo es el cuerpo emocional. Y tenemos la gran suerte de generar una buena relación con estos tres cuerpos, con los que tenemos el cuerpo mental, el cuerpo físico y el cuerpo emocional y agradecer todo lo que ellos hacen de manera inconsciente y de manera programada mecánicamente. No tenemos que decir a nuestro cuerpo que respire, aunque es una de las actividades que podemos parar. No tenemos que decir al cuerpo que bombee la sangre, al corazón. No tenemos que decir ni pensar muchas de las actividades que nos mantienen vivos y es todo maravilloso. Por lo tanto, en general diremos que el cuerpo, la mente y el corazón, que también nos indica muchas emociones, están aquí para ser vivos. Como decía en el primer webinario, la mente puede en periodo de crisis comportarse de forma un poco atropellada, puede ser obsesiva, puede ser pues no portarse bien como esperamos, pero lógicamente si a un niño de cinco años con miedo le pedimos que haga algo y no lo hace, pues no podremos juzgarle porque sabemos que es lo mejor que está haciendo y en realidad la persona que es consciente de que su mente es una parte del ser que está haciendo lo mejor que puede, pues es ya un buen comienzo para una buena relación. Como os decía, nuestra mente, aparte de que hace un montón de cosas por nosotros, se comporta en función de unos mecanismos y unas conexiones neuronales inconscientes que vienen de largo de experiencias vividas por nosotros y por nuestros padres y por nuestros ancestros. ¿Qué significa esto? Que si hemos tenido un abuelo que ha muerto en la guerra o que ha sido torturado, o una abuela que se ha arruinado o un familiar donde ha habido un asesinato, todo este dolor se genera, hay un libro muy interesante que se llama La biología de la creencia, que os lo recomiendo leer, y en el cual el doctor que la escribe, escribe que realmente todos estos dolores están codificados y están biológicamente y genéticamente pasados de generación en generación. Todo esto para deciros que al final la mente lo que hace es gestionar los recursos que tiene de la mejor forma posible. ¿Cómo podemos gestionar nuevos recursos? Como yo siempre digo en mis clases, si por ejemplo estamos haciendo una tarta y tenemos muy malos ingredientes, por muy buen pastelero que seamos, en realidad nunca vamos a poder hacer una tarta buena con leche pasada o agria, huevos podridos y harina llena de gusanos. Por lo tanto no es tanto la sabiduría que tenemos para gestionar los recursos, sino cómo generar nuevos recursos. Y ahí de alguna forma, digamos, es donde entra el papel de la supraconsciente o de la consciencia que vamos a explicarle. Para que lo entendamos con ejemplos, digamos que si un niño, por ejemplo, cada vez que entra su abuelo en la casa tiene muy mala experiencia, él va a asociar el papel de un abuelo con una experiencia negativa y va a tener miedo y con independencia de que en la cuarentava vez que aparece el abuelo por casa y no le griten, le peguen. El niño ya genera un mecanicismo, un comportamiento mecánico de prevenir ese dolor mediante una respuesta anticipada del mismo. Por lo tanto, muchos de los dolores que tenemos son respuestas anticipadas que no necesariamente han pasado con nuestros abuelos, por poner el ejemplo y seguir con la metáfora. Puede ser que, como digo, en generaciones pasadas, no necesariamente nuestros padres, sino nuestros propios abuelos o desabuelos han vivido unas circunstancias determinadas que les han hecho entender la realidad de una forma determinada. Os voy a poner el ejemplo del racismo. Puede que nuestros abuelos fueran racistas o puede que nuestros abuelos fueran, por ejemplo, esclavos. Imaginaros que fueron negros y que tenían muy mala relación con blancos porque fueron explotados en campos agrícolas, en América, que es donde se llevaron la mayoría de los esclavos de África, y por lo tanto tengamos una cierta aversión al blanco. Eso también, por desgracia, genera el racismo contra una raza, genera que esta misma raza nos odie o odie a los blancos por el dolor que se ha generado. Por lo tanto, ¿cómo esto nos puede afectar? Pues nos puede afectar en el sentido en el que damos por hecho que una raza es superior a otra o que hay que tener miedo. Cuando damos por hecho en el entorno de un niño pequeño algo, para el niño, los niños normalizan todo. Es decir, si tu padre te pega, lo normaliza. Si el abuelo es racista, lo normaliza. Si la madre piensa que los padres, que los hombres son todos unos inútiles, el niño lo normaliza. ¿Por qué? Porque nuestra mente normaliza para honrar con amor todo lo que entendemos como el paquete padre o madre o persona que nos ha cuidado. ¿Qué significa esto? Que la mente absorbe absolutamente todos los recursos que le han acompañado durante la infancia y estos los replica aunque las circunstancias no sean reales. Os voy a seguir con el ejemplo del racismo. Imaginamos que teníamos un abuelo racista. Por lo tanto, el padre seguramente, imaginaros que ese abuelo tuvo dos hijos y uno de los hijos fue racista como el padre, como el abuelo, perdón, y otro no, porque eso es lo que suele pasar en los hijos. Se suele generar la misma carga de dolor o se puede generar la carga contraria de dolor, totalmente opuesta para compensar una creencia limitante. Entonces, la creencia limitante del abuelo puede ser, no sé, no me gustan los blancos, la siguiente generación puede haber un hijo que no le gusten los blancos o los chinos o los negros o los árabes o cualquier otra raza y el otro hijo diga que no importa, ¿verdad? Que todas las personas son iguales. Entonces, ¿qué es la carga del dolor? Pues que eso ha pasado en nuestro abuelo, en nuestro padre y nosotros ya vivimos unas circunstancias en donde no hay esclavitud, por lo menos aquí en España o en el mundo occidental, me veáis desde donde veáis. Espero que no haya esclavos porque los hay, pero están escondidos. Entonces, ¿cómo puedo yo trascender esta mentira? Pues es muy difícil que la mente, como digo, que es el nivel donde se han generado las mentiras, pueda desmontar una mentira. Es decir, si por ejemplo se han pasado años y años y generaciones y generaciones de hombres pensando que la Tierra es plana, es muy difícil que una persona desde el mismo nivel donde se creó esa mentira pueda deshacer esa mentira. El nivel de supraconsciencia o de desarrollo de la consciencia superior es el plano en donde podemos observar lo que dice la mente sin juicio, como hemos dicho en el primer webinario, aceptar todo lo que la mente diga porque hay que aceptarlo. Aunque un niño pequeño diga papá Noel existe o traiga un vaso de agua y se le caiga, nosotros tenemos que aceptar que el niño lo está haciendo lo mejor posible. Un niño de cinco años, lógicamente, tiene menos equilibrio y al traer un vaso de agua se le puede caer el agua y rechazarlo, gritarle, juzgarle, sería absurdo porque un niño de cinco años no puede de ninguna forma hacerlo mejor que un adulto. Incluso hay adultos que se comportan a veces peor que los niños. En cualquier caso, como hemos dicho, este nivel de supraconsciencia para cambiar los recursos mentales, ¿cómo se puede despertar? Pues como hemos dicho en el primer webinario, lo primero es no enjuiciar a la mente, la mente está haciendo lo mejor que puede, no aceptar todo lo que hay. ¿Os acordáis que teníais que hacer un diario emocional donde se ponía la circunstancia, la emoción, lo que pensaba la mente, el pensamiento y la resolución? Bien, pues por cada episodio que tengáis de dolor, el primer paso es hacer este diario emocional, ¿verdad? Hay que ver exactamente a qué situación yo me estoy teniendo esta emoción. Por ejemplo, una persona que tenga o que piense que los hombres todos son muy malos y que son todos muy injustos no contratará en su empresa a un hombre porque pensará que no es justo. ¿Qué nos hace esa creencia? Pues nos hace tener que a la llegada de una entrevista de un hombre pues yo tengo una emoción de rechazo o de negatividad, de decir este hombre pues no me sirve, él no entiende nada o él no sabe nada sobre las mujeres, tal, tal. Tengo una emoción mala, luego tengo un pensamiento negativo sobre los hombres no saben nada o los hombres son todos injustos o cualquiera de estas creencias limitantes. Y en resolución deberíamos poner, como dijimos la semana pasada, acepto lo que dice la mente, no lo rechazo, lo está haciendo lo mejor que puede en función de las creencias que tiene, acepto por lo tanto, no juzgo, pero no me identifico con esa creencia. Esa es la parte en la que vamos a trabajar hoy, es decir, ¿cuánto podemos desidentificarnos de las creencias que conforman nuestro ego? Nuestro ego, como os dije la semana pasada, no es más que la suma de creencias que responden a la pregunta quién soy yo y cómo funciona el mundo. Y cualquier idea que sea errónea nos va a causar dolor. Por ejemplo, si yo pienso que no valgo, voy a tener dolor. Si yo pienso que no merezco, voy a tener dolor. Si yo pienso que no puedo, voy a tener dolor. Un ejemplo, si yo pienso que no valgo y que no valgo para algo, esa creencia me va a generar una experiencia que va a dar la razón a esto. Por ejemplo, no valgo para jugar al baloncesto, por ejemplo, o para los deportes. Esa es una creencia limitante. Imaginaros que un padre tiene dos hijos y al niño le dice que es muy bueno con los deportes de pelota y a la niña que es muy mala. Si la niña se lo cree, que normalmente la niña se lo va a creer por honrar al amor con amor al padre, va a pensar que esto es verdad e inconscientemente va a generar todos los resultados posibles para que no se les den bien los deportes. Va a jugar más al baloncesto, va a darle la razón al padre. ¿Qué significa? Esto va a generar un dolor. Porque lo que hace la mente es asociarse a las creencias de nuestros padres por amor. Pero lo hace asociándose a sus mentiras también. A ver si me explico. El padre tiene una serie de ideas limitantes sobre qué es bueno, qué es malo, quién soy yo y cómo funciona el mundo. Entonces, el padre, a su vez, está proyectando la creencia de yo no valgo. Lo proyecta en la niña y la niña va a sufrir. El nivel de supraconsciencia, cuando hacemos el diario emocional, nos va a permitir comprender que en todas aquellas circunstancias donde yo me siento mal, existe una creencia o un dato, o sea, que no es un dato, perdón, es una frase, que es incorrecta, que es mentira. Y en la resolución, aparte de los tres pilares que hemos dicho, que es aceptar todo lo que hay y no juzgar a la mente, lo que tenemos es que desidentificarnos de la mentira, es decir, poner nombre a la mentira, la mentira es yo no valgo, otra mentira también es yo no puedo, otra mentira es yo no merezco, otra mentira es yo valgo más o yo merezco más que los demás o yo puedo más que los demás. ¿Vale? En función de cada mentira, otro diario, otro webinario, se generan unas personalidades, pero no vamos a verlo hoy porque es muy largo. En cualquier caso, este nivel de supraconsciencia después de aceptar todo lo que dice la mente, aceptarlo no resignándose y no diciendo es verdad, sino es como un niño que nos trae, como digo, un vaso de agua y se le cae un poco de agua aceptando lo que hace la mente y sin juzgarla, el tercer nivel de desidentificación es observar qué mentira, con qué mentira está trabajando la mente la cual produce una emoción de sufrimiento. Ese es precisamente el punto a través del cual nos podemos desidentificar de nuestras mentiras y traducir las mentiras en verdades. ¿Cómo se hace esto? Pues con mucha prueba y error. Si yo, por ejemplo, pienso que todos los hombres son malos, voy a tener muchas experiencias malas con hombres, pero antes o después me voy a encontrar con hombres que sean maravillosos porque los hay. Habrá uno o dos hombres que están un poco mal de la cabeza o que tienen mucho dolor, por eso se portan mal, igual que mujeres, pero no por ser hombre eres malo y mujer buena o viceversa. Entonces, después de mucho tiempo, el tiempo y la vida nos coloca delante de nuestras mentiras y cuando nos contamos muchas mentiras lo que ocurre es que perdemos energía y sufrimos. Y una cosa que yo digo mucho en mis cursos y a la gente al principio le he hecho con poco pero al final la gente lo entiende es que tenemos que sufrir para comprender con qué nos hemos asociado y con qué no nos hemos asociado. Es decir, todas aquellas verdades que existen dentro de nuestra cabeza nos van a traer amor, abundancia, dinero, paz, serenidad y cosas buenas. Y todas aquellas creencias que nos hemos creído y con las que nos hemos asociado que no son datos, es decir, que no son verdad, por ejemplo, las mujeres son mejores que los hombres o los hombres son mejores que las mujeres o la gente de raza negra es mejor que la de raza blanca o viceversa o los niños no sirven para nada o todos los políticos son corruptos, un montón de mentiras os puedo contar porque ni todos los políticos son corruptos, ni todos los niños no valen nada, ni las mujeres son mejores que los hombres, ninguna de estas creencias es correcta. Estas son creencias generales que podéis decir bueno Irina esto es normal pero tenéis que hilar muy fino porque las mentiras están muy escondidas y a lo mejor tú dices bueno, no todos los hombres son malos pero los hombres de mi familia sí o no todos los hombres son malos pero mis parejas sí entonces hay mentiras que están escondidas detrás de las verdades y hay que hilar muy fino, hay que rascar muy fino, hay que hacer un diario emocional muy hay que tener mucha observación y mucha paz interna para observar dónde están nuestras mentiras. Una vez observemos cuáles son las mentiras a través de las cuales estamos sufriendo porque no son más que eso son ideas erróneas que pueden desaparecer en el momento que creemos consciencia sobre ellas son realmente una oportunidad para asociarnos a lo que somos realmente y disminuir nuestro ego porque al final el ego es como una jaula que que está compuesta como digo de todas las creencias sobre quién soy yo y cómo funciona el mundo que son mentiras. Por lo tanto repito para aumentar nuestro nivel y trabajar desde un nivel de sopraconsciencia tenemos que aplicar estos tres pilares de no juicio aceptación de todo lo que dice nuestra mente y nuestro corazón y no identificación y una vez tengamos eso tenemos que generar mediante estos tres pilares un estado de consciencia superior al cual se alcanza a través de la meditación como sabéis en el primer webinario ha venido acompañado de un email donde os dábamos un link a un curso de meditación gratuito de 21 días a través del cual vamos o sea os proponemos una metodología que no tiene por qué ser este curso de meditación puede ser cualquier otro la meditación lo que genera es una metodología para separarnos de los procesos mentales y entrar en un espacio de paz interno donde hay una serenidad absoluta y donde estamos en conexión con la intuición hacia arriba con la intuición de donde bajan digamos que en el sabéis lo que es la intuición al final la intuición imaginaros que os ha debido pasar que antes de que llame alguien estáis pensando en esa persona o llama el teléfono y sabéis que es esa persona o tenéis una corazonada sobre algo eso es la intuición la intuición es la información como no como una solución de un patrón de pensamiento sino como el acceso directo a un campo de información infinito donde existe toda la información sobre todo la verdad porque la información que es verdad está digamos como en un campo de información infinito a través de a donde a través de la intuición podemos llegar por lo tanto ¿qué os quiero decir con esto? que el tercer pilar sobre la desidentificación consiste en que cuando ya llevéis un ritmo bueno de un diario emocional donde veis donde sufrís las emociones que tenéis y los pensamientos que tenéis tenéis que generar cada vez que tengáis un episodio de sufrimiento generar un ejercicio de meditación o de desidentificación con los procesos mentales en donde respiráis y seguís las pautas del curso de meditación que os he dado que no hace falta repetirlo ahora respiráis entráis en un espacio de serenidad podéis incluso visualizar pues los distintos centros energéticos podéis conectaros desde la intuición hacia arriba y dejáis que os llegue la información correcta es decir antes o después hay una parte de nuestro ser que conoce la verdad y lo único que tenemos que pedir y poner poco más que cuando tengamos un problema poner juicio en el otro que es lo que le gusta a la mente hacer porque eso es lo que hace la mente utilizar toda esa energía cuando tengamos un problema para ir hacia adentro y ver qué trozo de información errónea me he asociado o está funcionando en mi cabeza a través del cual estoy sufriendo porque os aseguro que pensar que uno no vale que no puede que no merece o que vale más o que puede más que los demás o que merece más que los demás solo genera dolor por lo tanto ¿qué os quiero decir con esto? que es posible y es vuestra responsabilidad en periodos de crisis y en periodos de no crisis cada vez que estéis mal que toméis un momento de silencio que os sentéis en los pies de una cama o en el suelo o en una silla independientemente de que haya ruido haya niños haya la televisión o lo que sea y tengáis la capacidad de concentraros y desde la intuición llegar a la solución de todos nuestros problemas ¿por qué? porque si tenéis buen acceso a este lugar vais a tener acceso a toda la información real y tenéis que distinguir muy bien qué es información a través de la intuición y qué es información a través de un proceso mental si yo estoy pensando y deduciendo una conclusión estoy desde lo cognitivo utilizando el pensamiento sea abstracto o lógico deductivo estoy llegando a una conclusión desde el cerebro desde lo cognitivo desde el neocórtex eso no es lo que me interesa lo que me interesa es necesito generar nuevos recursos y para eso les estoy diciendo este ejercicio y no los tengo desde la mente por lo tanto tengo que ir a un nivel de supraconsciencia observar lo que me pasa en la mente aceptar lo que siente mi cuerpo lo que siente mi corazón lo que piensa en mi mente desidentificarme y acceder a la verdad que yo he estado rechazando todos estos años esta verdad puede ser como digo yo valgo yo puedo yo me merezco una persona mejor o yo o yo me merezco un trabajo mejor o yo puedo hacer esta carrera o yo puedo hacer ese trabajo o o lo que sea en realidad tenéis que tener la suficiente calma como para para generar ese canal en donde os va a llegar la información ¿vale? y una vez lo tengáis lo que tenéis que hacer es repetirlo 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 y estar mucho en este lugar de paz porque es un hábito igual que estamos siempre desde lo mental necesitamos darle es como digamos no el bueno y el malo el angelito bueno y el angelito malo porque eso es la dualidad de la mente el nivel al que yo os estoy explicando donde tenéis que ir un nivel de supraconsciencia es un nivel en donde hay en donde hay tanto amor y tanta paz y tanta sabiduría que es la esencia realmente de vuestra persona que es como un padre que quiere a su hijo infinitamente pues da igual que el niño te manche la camisa que tire un plato de espaguetis que tire el agua que se rompa no sé qué hombre te va a dar más o menos rabia pero vas a entender que por amor al niño tú le aceptas todo porque es está haciéndolo está naturalmente pues aprendiendo a caminar o aprendiendo a coger las cosas la locomotricidad fina que llaman o lo que sea es decir los niños en realidad son como angelitos que están intentando dominar un mundo material pues esa esa relación entre un padre amoroso o una madre amorosa y un hijo es la que tenemos que tener con nuestra mente en este nivel de supraconsciencia tenemos acceso al amor infinito porque si imaginamos que lo dicen mucho los orientales que el amor infinito es un océano y nosotros somos una gota del océano no tenemos todo el poderío que puede tener un océano con la fuerza que tiene pero sí que contenemos toda la información por el que una gota de océano se contiene toda la información de un océano por lo tanto no somos todopoderosos como pueda ser lo que llaman Dios o el amor infinito o la sabiduría infinita no tenemos paz infinita pero tenemos paz no tenemos sabiduría infinita pero tenemos acceso a la sabiduría y no tenemos poder infinito pero tenemos acceso al poder y a la abundancia infinita del universo entonces esto que os estoy diciendo en realidad ¿a dónde nos lleva? nos lleva a que si lo hacéis poco a poco con la práctica vamos a ir disminuyendo la fuerza del ego la fuerza de estas creencias limitantes que nos dicen quién soy yo y cómo funciona el mundo que son mentiras y nos vamos acercando a la verdad al acercarnos a la verdad es como cualquier cualquier persona que es puro amor es decir cuando no hay una agenda cuando hay un deseo de amor imaginaros la madre de esa calcuta pongo este ejemplo para la gente que sea religiosa o no sea religiosa o un gandhi o una persona cualquier persona que ha recibido el premio nobel de la paz es decir cuando una persona elimina todas esas yo muchas veces lo pongo como una metáfora que digo a veces es que somos como una llama somos como luz y alrededor de la llama imaginaros que imaginaros que voy a coger un bote imaginaros que aquí hay una una llama que esto es como una vela y aquí sale la llama si yo pongo alrededor de la llama papel de plata pues la llama no va a brillar el ego es precisamente el papel de plata entonces a medida que vamos bajando las capas de papel de plata que rodeaban a la llama que vamos a hacer brillar más es decir cuando cuando me pidieron hacer unos webinarios sobre la gestión de la mente en tiempos de crisis es mucho más fácil de lo que parece porque no es que tengamos que poner nada que lo que tenemos que hacer es quitar lo que tenemos que hacer es quitar creencias limitantes quitar miedo quitar quitar mentiras quitar todo lo que hemos montado sobre una cosa que ya era perfecta si lo veis por ejemplo con un bebé los bebés cuando nacen son absolutamente maravillosos y perfectos pero empiezan a añadir un ego ¿verdad? una personalidad y una serie de frases que contextualizan a esa persona en un espacio y tiempo concreto pues me llamo Roberto tengo los padres que se llaman Pepe y Juana cuando el niño tiene cinco años tengo cinco años este es mi juguete favorito y al final vamos como limitando esa llama o esa gota lo que queremos después de muchos años de crear esta personalidad llega el momento que para sufrir lo que tenemos que hacer es desmontar esa personalidad porque la personalidad que está montada sobre mentiras es lo que hace sufrir y las cosas en las que lucimos donde damos amor incondicional donde nada nos supone un problema donde tenemos paz y serenidad a pesar de una guerra que puede haber fuera donde tenemos esperanza donde pensamos bien de los demás ahí hay luz ahí no hay que cambiar nada ¿vale? pero sí que hay que cambiar en el papel de plata en aquellas áreas donde nos impide nos impedimos a nosotros mismos lucir entonces bueno pues esto es más o menos lo que os quería comentar hoy os mandaremos un ejercicio después a todas las personas que se han inscrito en este webinario para para practicar el desarrollo de la conciencia a este nivel de supraconsciencia y la desidentificación y os animo a todos sobre todo a que practiquéis mucho esto porque en el fondo no tenemos otro remedio es decir la verdad va a salir las mentiras van a caer el sufrimiento va a existir mientras haya mentiras y vamos a centrarnos mucho y sobre todo en esta época de confinamiento y de días que estamos juntos con nosotros mismos quiero decir para observar cómo funcionan nuestras mentes y ya veréis cómo con mucho amor hacia nuestra propia mente y nuestro propio ser con mucha paciencia nos van a salir esas mentiras que nos hemos contado toda la vida y que nos han contado nuestros padres o que se han contado nuestros abuelos y vamos a y vamos a poder pues a brillar y ser y ser más libres así que de momento esto es un poco lo que os quería contar el chat lo estoy viendo ahora por si alguien quiere decir algo y voy a ir contestando a las preguntas que me vais diciendo si hay preguntas bien el niño empieza a partir de los entre los 6 y los 8 años se desarrolla la parte cognitiva del pensamiento lógico y el pensamiento abstracto ya a partir de los 8 años empieza a desarrollarse y en realidad si alguien o sea si queremos redondear yo diría que a partir de los 5 años se empiezan a generar las conexiones que dan sentido a lo que sentimos pero la los sentimientos se dan desde desde el feto es decir si una madre ha sufrido muchísimo por ejemplo está embarazada de un bebé y a esa madre le matan al marido por poner un ejemplo muere su madre el niño el feto en el vientre de la mamá ya siente un gran dolor y una gran tristeza luego tendrán que pasar muchos años para tener que generar este diálogo esta historia que nos cuenta que se cuenta sobre cómo es el mundo por ejemplo imaginaros que este bebé ha nacido y la mamá han asesinado al papá pues no sé un bando político por lo tanto ese bando es horrible para la mamá y ese bando pues digamos es pues el niño cuando nace va a odiar a ese bando político vamos a poner que es el bando político B a partir de los cinco años se va a empezar a generar ese diálogo que es la historia que nos tenemos que desmontar con estos años pero el niño empieza a generar esa historia sobre cómo funciona el mundo y sobre cómo el mundo es injusto y sobre cómo estos señores muy malos han matado a mi padre y sobre todo esta historia con la que se identifica yo he tenido como sabéis hago coaching y he tenido muchos casos de gente que está tan identificada con su historia que cuando tú le dices bueno más allá de tus circunstancias de lo que has sufrido de tu dolor tú quién eres y no saben no saben quiénes son no se conocen porque se han puesto tantas etiquetas como si coges un bote de lo que sea así no le metes nada y le empiezas a poner etiquetas harina arroz maicena garbanzos lo que sea y luego lo abres y en el bote no hay nada o sea que en el fondo son como mentiras que nos contamos así que para contestar a tu pregunta Pilar se empieza a generar la la historia y el diálogo interno se empieza a generar a partir de los cinco años pero el sufrimiento se genera desde el feto pues mira no hay no hay en realidad ningún límite para ser nocivo por eso los monjes en la antigüedad los monjes budistas se iban y se recluían en un monte y los monjes aquí benedictinos o los monjes que tenemos aquí en occidente se metían en un monasterio y estaban con ellos mismos toda su vida el confinamiento es una oportunidad para conocerse y si lo que hay dentro son mentiras vamos a sufrir y eso está bien porque si no sentimos ese sufrimiento no vamos a poder desapegarnos de él si una mentira nos da un buen premio como os decía en el primer webinario si un perro hace una cosa mal y encima le das una palmadita en la espalda el perro va a seguir mordiéndote los zapatos y los pies y el ordenador y todo o sea tú tienes que educar a la mente y la mente se educa a través del sufrimiento se auto educa quiero decir esto es un mecanismo natural cuando nos asociamos a la mentira vamos a sufrir y cuando nos asociamos a la verdad vamos a ser vamos a tener bienestar no hay un límite para ser nocivo porque toda la porquería que tenemos de mentiras en nuestra cabeza y en nuestro inconsciente tiene que ser purificada entonces el límite en realidad no existe porque ojalá en 60 días o 30 o los que tengamos que estar aquí confinados en casa aceleremos el proceso de limpieza interna por lo tanto no hay un límite de hecho hay una una parábola muy bonita oriental que decía que había un señor un monje el maestro de todos los monjes en un templo budista que estuvo toda su vida meditando y meditando y él estaba súper súper en paz y todo tal y un día llegó el rey y llamaron al bueno pues a la puerta del monasterio entonces este señor salió y se dio cuenta que estaba nervioso que le sudaban las manos entonces se volvió a meter no había abrió al rey y se dio cuenta de que había perdido la serenidad porque en el fondo cuando viene un rey a verte a tu puerta ese rey la creencia es que ese señor es superior y me pongo nervioso porque el rey está por encima de mí y eso es una creencia limitante a la vez por lo tanto es imposible que yo haya dominado mi serenidad más pura si se me ponen las manos si me pongo nervioso o se me ponen las manos a sudar ¿vale? a ver lo que tenemos que hacer es limpiar nuestro dolor y cuanto más limpiemos nuestro dolor más vamos a menos basura vamos a dar a nuestros hijos es decir si yo en mi casa o en mi cabeza tengo cien mentiras si yo tengo cien mentiras y limpio setenta y cinco le voy a pasar veinticinco a mis hijos o sea cuanto más purifique de mis mentiras mejor por lo tanto es es un trabajo que tenemos que hacer nosotros no que tiene que hacer lo tenemos que hacer nosotros pues mira yo de psicoanálisis no sé mucho sé que en psicología se ha intentado bueno no sé mucho sé lo que he estudiado pero no he estudiado psicoanálisis no me ha interesado mucho y es otra técnica el psicoanálisis es una técnica a través de la cual el psicólogo revisa tu vida tu dolor te deja hablar te deja observar tu pasado y tu dolor y te guía hacia un camino sin sufrimiento lo que yo enseño es el desarrollo de la conciencia que es hacer dar una metodología para que cada uno con autosuficiencia genere a través de unas herramientas una conciencia de su dolor personal y lo transforme asociándose a la verdad y dejando a un lado esa mentira cuando hay periodos hormonales como en la adolescencia o las mujeres en la menstruación o en la menopausia donde las hormonas se disparan es muy difícil controlar es más difícil controlar las emociones pero de nuevo el cuerpo está generando un ajuste con un propósito el ajuste del adolescente es pasar de la niñez a la época adulta donde el niño se puede reproducir y tiene una misión biológica en la en la pobretad en el caso de las mujeres en la menstruación hay un ciclo en donde hay una pausa porque hay una oportunidad de creación de una nueva vida y cuando hay la menstruación el óvulo sale y por lo tanto las hormonas están en un periodo más como de sobrecarga y luego de descarga es más difícil porque tenemos un extra físico pero con más razón en estos periodos es muy bueno meditar más estar más en calma tomar más periodos de más baños más periodos de relax porque lo que hacen estos periodos como digo como la pubertad o en la menopausia es tener un desajuste hormonal un desequilibrio o sea un punto de subida hormonal en el que pues estás luchando contra la parte más animal de tu cuerpo por lo tanto tienes que para compensar como tenemos un punto de arriba hormonal pues tenemos que tener muchísima más serenidad y muchísimos más ejercicios de meditación de yoga de introspección para 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 generar equilibrio la resolución es instantánea es decir uno desde el momento que sabe que tiene una creencia y desea desidentificarse de esa creencia limitante es absolutamente posible el momento de de lucidez o de iluminación todas las personas que os digan que necesitáis un gurú para iluminaros o para despojaros de la mentira y asociaros a la verdad que necesitáis un libro que necesitáis una religión que necesitáis un rito que necesitáis otra persona desde mi punto de vista que puede que sea otra creencia pero desde mi experiencia es una creencia limitante es decir no hay límite ni de edad ni hay límite de capacidad es decir todos tenemos la capacidad de volver a esa luz a ese campo infinito de paz de sabiduría y de amor y transformar las creencias limitantes aunque nos hayan acompañado pues no sé 60 años es decir si tú por 60 años dices la tierra es plana la tierra es plana la tierra es plana la tierra es plana pues en un momento dado a ver te llegará la información de una visión de un satélite o de algo y dirás ostras espérate que la tierra no es plana o sea es inmediato en el momento que conectas con la verdad es inmediato no te hace falta ni una edad ni nada el despertar es inmediato entonces no tengáis creencias limitantes de como yo tengo 60 años pues llevo muchos años con este con esta creencia no me la puedo quitar no eso eso en sí es otra creencia limitante vale sí más que doblegar tiene doblegar tiene una connotación de fuerza y mientras que el amor es genuino suave entonces la visualización es una herramienta que se puede utilizar para inspirar a la mente e indicarla el camino correcto entonces sí creo que la visualización es una buena herramienta pero mejor vamos a a decir inspirar más que no nuestro sufrimiento está asociado siempre a emociones negativas y a y a unas datos que son incorrectos entonces si yo por ejemplo pienso que no valgo que no puedo que no merezco voy a sufrir y la verdad y eso es una verdad absoluta es que todo el mundo vale no hay una persona mejor que otra todo el mundo puede dentro de sus posibilidades hacer y ser la persona que ha venido a ser y todo el mundo merece amor y todo el mundo merece respeto y esto es un poco lo de lo que hablábamos y Yolanda Charland dice una cosa muy graciosa muchas gracias que el aplauso de hoy va más bien que por mí y por todos vosotros así que os dejo aquí a no ser que haya otra otra pregunta y y en cualquier caso es un placer teneros perdonadme la luz y la cámara estamos haciéndolo lo mejor que podemos desde casa pero lo importante es que me oigáis y lo importante es teneros a vosotros que que tanto que que tan buenos espectadores sois y que tanto amor me transmitís también a través de vuestras palabras así que un abrazo muy fuerte muchísimas gracias a todos y y seguimos y seguimos en contacto y como sabéis si alguien tiene alguna pregunta mi email es irina.delaflor arroba vivosano.org os mando mucha paz que no os hace falta mi paz porque para que conectéis con la vuestra y mucho amor y mucha paciencia con estas mentes que lo están haciendo tan bien con con la cantidad de ignorancia que tienen en sus cabecitas y y y nada más hasta la semana que viene que tenemos el tercer webinario y un abrazo gracias gracias y 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